Este es el personaje de nuestro pueblo hasta más allá del bien y del mal, el amigo de todos. Por ahí es medio que el carabio, pero bueno, hay que saberlo llevarlo. Este tema se va a llevarlo como título, tatá mi amigo, así medio año que sale la mano del título, pero por ahí hay que escuchar un poquito la letra. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos conocen tu historia, personaje de mi ciudad, de mi ciudad. Sos la postal de mi pueblo, mi querido amigo, tú siempre estás, tú siempre estás. ¡Gracias! 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 Nuestros ancestros te mirarán, por el camino te guiarán, te guiarán. Esta tierra te codiza, te ilumina la vida, te hace reír, te hace feliz. En tu alma blanca no hay sitio, ni lugar para la maldad, amigo, tatá. Tu cuerpo niño y sufrido, le pelea la febridad como un titán. Con tu abrazo sincero, me contagian las ganas de vivir, de vivir. Yo me la mando, tatá, 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 amigo, tatá, 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 eso, ataca. Tanta, tatá, 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 mi querido amigo, tatá, tatá, tatá. ¡Gracias! ¡Gracias!